Información de salud En materia de salud tenemos que estos son los 5 beneficios del agua de limón. No hay duda de que los limones son deliciosos, pero agregarlos al agua te hace más saludable. Promueve la hidratación Las pautas generales dicen que las mujeres deben obtener más de 2 litros de agua por día y los hombres más de 3. Esto incluye el agua de alimentos y bebidas. El agua es la mejor bebida para la hidratación, pero a algunas personas no les gusta su sabor. Agregar limón mejora el sabor del agua, lo que puede ayudarlo a beber más. Es una buena fuente de vitamina C. Las frutas cítricas, como los limones, son ricos en vitamina C. Un antioxidante primario que ayuda a proteger las células de las radicales libres dañinos. Probablemente haya escuchado que la vitamina C puede ayudar a prevenir o limitar la duración del resfriado, pero los estudios son contradictorios. La vitamina C puede reducir su riesgo de enfermedad cardiovascular o accidente cerebrovascular y disminuir la presión arterial. Apoya la pérdida de peso. La investigación ha demostrado que los antioxidantes que se encuentran en los limones reducen significativamente el aumento de peso en ratones, que están sobrealimentados para inducir la obesidad. En estos estudios con ratones, los compuestos antioxidantes también compensaron los efectos negativos sobre los niveles de glucosa en sangre y mejoraron la resistencia a la insulina, los dos factores principales en el desarrollo de la diabetes tipo 2. Ayuda a la digestión. Algunas personas beben agua de limón como un laxante matutino diario para ayudar a prevenir el estreñimiento. Beber agua de limón tibia o caliente al despertarse puede ayudar a que su sistema digestivo se mueva. Refresca el aliento. Alguna vez se ha frotado un limón en las manos para eliminar el olor a ajo u otros olores fuertes. El mismo remedio popular puede aplicarse al mal aliento, causado por comer alimentos con fuertes olores como el ajo, la cebolla o el pescado. Puede evitar el mal aliento bebiendo un vaso de agua de limón después de las comidas o a primeras horas de la mañana. Se cree que el limón estimula la saliva y el agua también ayuda a prevenir la boca seca, lo que puede provocar mal aliento causado por bacterias. Para Noticia Impacto.